¿Cómo están gente gamer de todo el mundo? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo gameplay. Esta vez nos encontramos en el último episodio de la serie de mods instinto. Hoy, como les dije en el episodio pasado, este va a ser el último episodio y vamos a ver en creativo todo lo que terminaba con el mod, el mod principal, que es el ARS mágica. Vamos a ver más o menos que se puede hacer. Así que me voy a situar en este costado. Y bueno, todas estas cosas ya no me sirven, de hecho. Así que vamos a botar a la basura en un ratito. A ver, botamos por aquí, por aquí, todo. Y ya pronto subiré a la segunda temporada, el primer episodio, que va a ser un paquete de mods mucho mejor que este. Y bueno, espero que me sigan y me acompañen en esa pequeña temporada. No va a ser tan pequeña, porque como tiene buenos mods también va a estar bien. A ver, vamos a irnos por acá, a la sección de spells. Y aquí vamos a ir viendo más o menos como eran cada uno de estos, ¿no? Para ver qué hubiéramos hecho. Bueno, no sé, creo que en el otro paquete hay un mod parecido que se llama Tumcraft. Entonces supongo que será mejor también, así que espero que esté bueno. Igualmente que este, ¿no? Este se llama Grout. Dice, hace plantas. Y hasta en la madera. Qué raro, ¿eh? Ok, este es Fearable, si lo conocíamos, la esfera de fuego. Y así empiezo a quemar el puente. ¿Qué más tenemos por aquí? Boost. Ventas cervitas. ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? Ah, es una especie de poder, pero... ¿De qué manera se daño esto? La verdad, no tengo idea, ¿eh? A ver, pero me voy a contar a este escorpióncito. Lo levanto, creo. Ah, sí lo levanto. Entonces es como... Como para levantar a alguien con aire, ¿no? Ghost. A ver. Arriba, arriba. Este es alto. Ah, me hace saltar alto. Cansó de usarlo, ¿no? Yo pensé que me da un efecto. Airshift. Rise target block up. Supongo que dice que suba un bloque. Oh. Oh, grandioso. Impresionante, ¿eh? Ok. Para eso sirve el airshift. El dig dice one more block. Un bloque más. ¿De qué manera sirve esto? Ah, puedo romper. O sea, podría romper cualquier elemento. A ver, eh. Vamos a traer obsidiana. Que es el bloque supuestamente el más resistente, ¿no? Supuestamente con este poder podría romper la obsidiana sin tener que picarla tanto tiempo. No creo, ¿eh? A ver, a ver. A ver. Ah, no sirve con obsidiana. Ja, ja. Sí, qué inteligente. Lo vamos a spell. Vamos a botar toditos estos que no me sirvieran para nada. Y me quedé a partir de Arcane Vault. ¿Dónde está el Arcane Vault? Es el moradito. Vamos a ir poniendo aquí. Ahí, bueno. Venga, mi trueno. Eso. Este water no sé qué. Fight. Flight. Creo que es para volar. Ok. Botamos este. Este dice. Aqua. Doctor Jones. Doctor Jones. Kaling. Doctor Jones. No entiendo eso. ¿Y por qué de llamar al Doctor Jones? What the fuck? A ver, ya. No puedo eliminar ese agua, así que se va a ir por ahí. ¿Qué más? Es agua. Es para crear agua de frente. Furnace Touch. ¿Cómo es eso? A furnace in the palm of your hand. ¿Cómo? O sea, no entiendo, la verdad. ¿Puedo cocinar algo? A ver, a ver, a ver. Vamos a probarlo, ¿ok? ¿Qué rayos? A ver. Ok. No, no funciona. No sé para qué servirá. Solo dice que a furnace, o sea, el horno en la palma de tu mano. Pero no sé para qué servirá, la verdad. A ver si cogemos un horno. Esto no, esto no. Este del agua ya lo hemos visto. Vamos a coger un hornito, a ver cómo sirve esto. La verdad me da curiosidad saber cómo sirve esto. A ver. Vamos a poner el horno por acá. El pollo ahí adentro. Y supuestamente. Pues no, no le encuentro utilidad. No, nada. Lo botamos. Este es el Cannibalt. Bueno, creo que estos eran esferas, de hecho. Se usan como ataques. Así que si lo uso contra cualquier cosa, pues le hace daño. Vamos a ver de cuántos tiros me bajó alguien. Uno. Pues no, se usa mucho. La verdad no me gusta. No. ¡Oh! Impresionante. Transforma el agua en hielo. Dos. Ok. Eso sí me gustó. Eso puede ser para cruzar cualquier río sin problemas. Lighting Bolt, que es el trueno este que vimos en el episodio, no me acuerdo ahorita mismo. El 9, 10 creo. A ver. Este trueno que transformaba a los cerdos en pigments. No sé si está bueno el poder. Este es Water Breathing. ¿Pero qué servirá esto? A ver. ¿Ah? Sonó algo. Sonó algo. ¿Qué es esto? Braider Underwater. Bueno, no entendí eso, la verdad. Pero me da una especie de efecto, ¿no? A ver, a ver. Sigamos. Flight. Flight. Ahora. Ok, no entiendo lo de Flight. ¿Vo a ir a volar? No, no vuelo. No sé cómo se sucede eso. Don't Lock Down. Waterfall. Pues nada. Igual, son pergaminos que dan puros efectos, ¿eh? Esto de Azte debe ser para darme rapidez en cualquier caso. Sí. Es como una poesión de rapidez. A ver, ¿qué más? Habrá sido difícil hacer estos poderes, supongo. Heal Yourself. Ok, esto es para curarme. Si no me equivoco. Ok, suena raro. Vi algo por allí. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué fue eso? Ok, no sé. Vi algo que caía como humo. Ya lo veré después en la grabación, pero fue algo raro, ¿eh? A ver, ya sigamos. Tengo Tour of Sight. Vamos a ver por acá. Ok, dice Noctus Ex Iluminus. Ah, claro, de noche ilumina. A ver, a ver. A ver, tengo que ir a un lugar oscuro. Entonces no entiendo de qué sirve si no me voy a un lugar oscuro. ¿Y de qué manera ilumina esto? Pues yo no veo el sentido, ahí no me ilumina nada. No ilumina nada, nada, nada. No, no entiendo esto. Y esto. Fire Run. Ok, dice Lugar, una runa que puedes poner en un lugar en el que puedes caminar. Ah, ya entendí esto. Estas eran las runas que encontrábamos y que cuando pisábamos eran como minas, ¿no? Interesante. Eso sí podría servir para proteger una casa. Shockwave. Veamos al toque. Tenemos que ver rápido los poderes. Son hartos, de hecho, ¿eh? Solamente vamos a ver los más interesantes. Estos por acá creo que son puros efectos. Este es Summon Rift. Es para tirar esferitas, así como un maguito. Pues nada, no funciona. Shockwave. Ok, si no me equivoco, eso es para hacer algo como una onda, ¿no? Y yo he visto que cuando usas eso, pues los que están a tu lado se alejan. Con esa cara, muy bien, sigamos. ¿Qué más podemos ver por aquí? La verdad, no sé. Lean up. Que no sé para qué sirve. ¿De verdad? ¿Una canción en un pergamino? ¿Para qué haría eso? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Super Lenor, si te cato tu cara, bla, bla, bla. Lol. Ok, esa, tu cama no existe o está bloqueada. ¿Qué rayos? ¿Qué es ese pergamino que parece algo bonito y después te haces explotar en mil pedazos? Dios. Pues este pergamino de color, ah, nunca lo toquen. Se llama LMNOP. ¿Qué será? En sus siglos debe ser algo horrible. Astral Distorsion. Dice que around you prevent teleportation for a time. No entiendo, la verdad. No sé mucho inglés, eh. Igual. Tengo acá Moonbeam, que si me acuerdo cómo era. Y este, levitación. A ver. La de levitación. Qué raro la de levitación, eh. Debería permitirme volar. El Moonbeam es como el rayo de fuego, pero en este caso, pues, obviamente la luna y, si no me equivoco, de noche hace más daño. Eh, pero es un simple rayo, ¿no? Es para eliminar también. No provoca fuego ni nada de eso. Digamos que es un poco más seguro. Meteor Jump. A ver. ¿What the fuck? A ver. Ah, ya veo. O sea, con esta. Con esta cosa, salto y después como que hago una pesada fuerte, ¿no? Como una caída de un meteorito. Ya entendí con eso de meter ya. A ver, la quiero caer encima de este tipo. Ahí te lo he notado. A ver si le hice daño. Toma, la gran. Toma. Me lo bajé. Que no puedo romper esto. No, no puedo entrar. No puedo entrar. Ahí te lo logré. Oh, rompo todo. Estas runas. Todos los efectos estos pequeños. Y otras cositas, ¿no? Eh, bueno. Este es el último episodio. Eh, vamos a ir al Ender. Ok, vamos a ir a acabar con el dragón porque así se acaba cualquier episodio, ¿verdad? Así que vamos a acabarlo. Un buen cuarto del creativo. No, pero no. No, pero no. No, pero no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!